Música Me he devorado de sueños ya hasta aquí Borrando en tu oído la canción al fin Crecieron ya sus alas, no hay donde huir Luce tus sentidos antes de dormir Música Esta sombra oscura en tu habitación Es más que una artimaña y manipulación Sales de tu cuerpo una y otra vez En medio de la noche que eres su reen Música 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 Son solo mis alas, entramos de poco en tu cuerpo Son solo segundos, no habrá mucho tiempo Devoro tus miedos Devoro tus miedos Devoro tus sueños Devoro tus miedos Devoro tus miedos Devoro tus sueños Devoro tus miedos Devoro tus sueños Devoro tus miedos Devoro tus sueños Devoro tus sueños Me encarga tu sueño Come percielo Llévate mi dolor Comete mi dolor Libérame Sálvame Devoro tus sueños Devoro tus sueños Ya está aquí Descansa ya Puedes dormir Devoro tus sueños Devoro tus sueños Devoro tus sueños Gracias.